¿Cuánta hambre hay en Venezuela? Uf, ya no, pues ya no hay gente allá, ya están todos acá. ¿Cuánta hambre hay en Colombia? Esos datos no los vamos a dar acá porque no va a ser su entrevista. ¿Entonces quién se parece a quién? ¿Quién se parece a quién? No, 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 me va a inventar esas huevonadas acá. No, no, empecemos con maricadas. Coma maní, coma maní. A través de un recorrido del mundo, ¿qué se parece a qué? Coma maní. Uy, me atraganto. Colombia se está pareciendo a Venezuela. Tanto que hablaron y nos convirtieron en una Venezuela, fíjese usted. Concentraron el poder, volvieron la sociedad colombiana a una sociedad del hambre, la llenaron de violencia. O sea, ¿la gente se está yendo como se fueron todos en Venezuela? Sí se están yendo también, lamentablemente muchos. Y tengo entendido que muchos empresarios... Si tuvieron que cerrar la oficina de pasaportes. Y tengo entendido...